Colores, sabores, formas, texturas, olores, es la mejor definición para comenzar un día lleno de buenas recetas, así como el día de hoy, así que prepárense, tomen nota porque traemos deliciosas recetas, yo les traigo hoy pues un camarón así muy rico con piña que yo sé que les va a encantar, así que un beso desde aquí, muy buenos días, que tengan un día espectacular y creo que sí le damos la bienvenida a Maya, ¿cómo estás tú? Muy bien, contentísima, aquí batallando un poquito con un caramelo que no quería, pero miren amigos, feliz porque el día de postre como que a todos nos entra así una ilusión, una esperanza por un mundo mejor, el postre nos alegra el día. Lo primero y lo más difícil de este postre puede ser el caramelo, pero de ahí van a ver ustedes que es súper fácil y rápido, preparamos este rico flan de vainilla y coco, que es gracias a maicena sabor vainilla, con poquitos ingredientes, con el sabor del coco que utilizaremos, el coco que como dicen, dice el refrán común es alimento y bebida, es una fruta muy completa. Bueno, vamos a utilizar coco rallado, pero ustedes también pueden utilizar esencia de coco, todo lo que dé sabor a coco. Vamos a ver ingredientes, Mario, esto lo vamos a hacer súper rápido, ya verás, y así luego vamos con ese plato con camarones tuyo, maravilloso. Vamos para allá. Para flan de vainilla y coco, bien facilito, una cajita de maicena sabor vainilla, cinco huevos, una lata de leche condensada, cuatro onzas de queso crema, media taza de coco rallado, media taza de caramelo preparado. Bueno, empecemos por lo último, el caramelo preparado. ¿Cómo preparamos el caramelo? Pues buena sartén, buena hornilla, fuego medio, dejan poner el azúcar, vean que su azúcar sea un azúcar que no esté muy húmeda, porque eso a veces hace que se ponga un poco más tardado, lo dejan lentamente hasta que se convierta en líquido, el azúcar se funde, se vuelve líquido y se pone de un color oscuro. No la dejen cocinar mucho tiempo porque entonces se quema. Ya puede tener un ligero sabor amargo. Bueno, ya tenemos nuestro flan, lo hemos puesto ya en un Pyrex, nos vamos con la licuadora. Voy a poner cinco huevos, va uno, dos, tres, cuatro y cinco. Siempre recuerden separarlos antes de incorporarlos al resto de ingredientes porque puede haber algún huevo que no esté fresco y tenga algún sabor, olor raro. Vamos a poner leche condensada. Es una lata de leche condensada. Por favor, no vamos a agregar más azúcar porque ya esto está azucaradamente condensado. Tiene bastante cantidad de azúcar, la verdad, la leche condensada. Vamos a poner, si se fijan, casi los elementos líquidos o semilíquidos de primero. Luego vamos con queso crema. Siempre que hacemos flanes, ya saben que el queso crema le va a dar esa textura muy bonita, cremosa. Le voy a poner maicena sabor vainilla, una cajita. Esto también le ayuda a mejorar mucho, mucho la textura. Y por último le vamos a poner el coco. Recuerden que el sabor que queremos que resalte es el del coco. Tenemos coco rallado. A ver, dato curioso del coco. Una fruta que brinda alimento y bebida. Razón por la cual muchos le llaman el árbol de la vida. Es completo. ¿Y qué aprovechamos? Voy licuando mientras les comento el coco. Aprovechamos casi todo del coco. Fíjense que nos da su pulpa, que la podemos rayar como la estamos utilizando hoy. Nos da su agua, que incluso ahora ya la venden embotellada, el agua de coco, Chef Mario. Y también podemos aprovechar, bueno, podemos sacar leche de coco, también de la pulpa, así que muchísimos elementos del coco se aprovechan. También se saca aceite de coco, que es muy utilizado también en la industria y en la cocina. Aceite de coco, porque también es una fruta que tiene pues su cantidad de aceites esenciales, como muchas plantas lo tienen. Bueno, la preparación, bien facilito, la ponemos en el Pyrex donde teníamos el caramelo. ¿Cómo crujió el caramelo? Por el cambio de temperatura. Y luego esto lo voy a hacer, ya saben que yo, en el microondas, pero no le digan a nadie. No vaya a ser que por ahí nos digan. ¡Ay, qué bárbaras! Lo pueden hacer en horno, de forma tradicional, con un baño de María al horno, temperatura media alta. Ya se los voy a dar en el repasando los detalles, mientras yo me voy al microondas. Lo voy a hacer muy rapidito, cinco minutos, porque Mario tiene una receta que enseñarnos. Así que vamos a ir repasando. Estuvo bien fácil. Más sufrí con el caramelo que no quería, pero al final sí se pudo. Bueno, para este delicioso flan de vainilla y coco, colocamos el caramelo en un Pyrex apto para horno y reservamos. Mientras tanto, mezclamos en un tazón los huevos, la leche condensada, el queso crema, la maicena sabor vainilla y el coco rallado. Todo esto lo procesamos hasta obtener una mezcla homogénea. Colocamos esta mezcla en el recipiente con el caramelo y cocinamos en el microondas de 8 a 10 minutos. Depende del microondas, amigos, por favor, conozcan su microondas. Denle cinco minutos primero y chequean si se cuajó, pero pueden llegar hasta los 10 minutos. Dejamos enfriar y desmoldamos. Bueno, acompañan con una taza de T-Lipton Yellow Label con leche y un poquito de miel, para que les quede así su momento de placer de la mañana. Pausa, Mario. Pausa, una pausa y volvemos. Ya venimos. Bueno, en el microondas nuestro rico flancito, postre fácil, gracias a maicena sabor vainilla, vueltecita, para que ustedes la vean y la reconozcan, está buenísima para los postres. Pero ahora nos vamos con unos camaroncitos, fruta, chile pimiento verde, rojo, que veo por ahí. Vamos a hacer unos camarones en piña, bastante rico, con un sabor bastante peculiar, así que tienen que probarlos en casita. Vamos a ver ingredientes, para que acá usted no se pierda nada, nada, nada de lo que hacer para los camarones. Yo sé que en casita les va a gustar. Vamos a ver ingredientes, utilizamos dos cucharaditas de fécula de maíz, maicena de la original, una libra de camarones medianos limpios, cuatro cucharadas de margarina mirasol, un chile dulce rojo cortado en cuadros, un chile verde cortado en cuadros, un diente de ajo picado fino, una cebolla morada mediana cortada en julianas, una taza de piña cortada en cuadros medianos, media taza de vino blanco, pizca de sal y pimienta. ¿Listo? Listo. ¿Cómo comenzamos por acá? Muy fácil. Primero, los camarones. Tenemos dos opciones con los camarones. Es una, ponerlos enteros, ¿sí? Y la otra es, perdón, es servirlos enteros o servirlos pelados. Yo les recomiendo que si a ustedes les gustan los camarones peladitos, lo haga después de que se cocinen. ¿Por qué? Porque la cáscara, tanto como una cabeza, aporta un gran sabor a la cocción. Entonces, yo solo los voy a limpiar por acá. Un corte para sacarle el tracto digestivo. Y luego, los voy a servir ya peladitos. Pero siempre, también una recomendación es dejarlos con la colita, que les da muy, muy linda presentación. Los bigotitos cortamos. Vamos a limpiar este otro. Es una receta bastante fácil, rápida de hacer. Los camarones no llevan demasiada cocción. Vamos a ver, está limpio. Sacarle por acá el pequeño tracto digestivo que tiene. Ponle por acá un ladito. Muy bien. Y este otro. Está limpio. Perfecto. Vamos ahora con margarina. Pongo por acá margarina. Ok. También calenté la sartén. Hablemos que se va derritiendo la margarina. Ahora vamos a picar un ajito. Ah, no, aquí está. Miren, ya lo encontré. Se lo tenía perdido por acá. Se te estaba escondiendo. Aquí estaba yo viendo que no me pasan mi ajo, pero no. Aquí lo tenía escondidito. Está escondido. El ajo. Vamos con el ajo. Excelente sabor. Es que era cuestión de perspectiva. Para las comidas. Aquí lo miraba yo muy bien, Mario. Sí, aquí lo tenía yo alto. Yo decía, no vino mi ajo. Para mí el ajo es básico en la cocina, más en los mariscos. Les aporta una cantidad de olor increíble. Esto lo vamos a hacer en las quitas. Los pueden colocar en la cocción, no hay ningún problema, pero ojo, sin que se vayan a quemar. Los pueden poner como que es un ajo dorado que le da realmente un sabor bastante rico. ¿Por qué? Porque el ajo pierde todo su sabor, entrega todo su sabor a la margarina, pero no le queda tanto ese olor al estar dorado. Así que vamos a poner siempre esto en las casas, no muy finas, perdón. Ok, ahora sí. Lo agrego por acá. Solo quiero que saque su sabor. Sí, hay que otorga sabor. Vamos poniendo ahora los camaroncitos por acá. Que vayan ahí, este es su trabajo. Vamos ahora con el chile dulce. El chile dulce, ¿cómo lo vamos a hacer? Saquemos cuadros. Muy, muy, pero muy bonitos. Trate que se hagan cuadritos parejos. Esto va a servir mucho también a la hora de presentar un plato. Un amigo que me decía, que cocinaba junto conmigo, decía, es como un lienzo, y tiene toda la razón. Los ingredientes son como un lienzo en blanco y dan la pauta a hacer mucho tipo de arte con ellos, desde entregar sabores, formas. Realmente los ingredientes para mí se han vuelto fundamental a la hora de picarlos, de darle a la cocción, porque otorgan mucho, mucho, mucho en un plato. Vamos acá. Voy dando vuelta a los camaroncitos, ya están casi dorados de un lado. Ahora vamos con la cebolla. La cebolla la voy a poner también en partes grandes, porque también va a servir para la decoración. Lo voy desmenuzando. Espectacular el olor que estamos teniendo. Se pueden dar cuenta, la cantidad de colores que aporta el plato es muy, muy vistoso. Esto aporta también a que se levante el apetito, no solo saber que es un plato de camarones, no. Tiene que tener forma, tiene que tener sentido. Con mi primo Carlos José hablábamos hace poquito de que las cosas tienen que tener sentido. Y la cocina tiene que tener sentido, tiene que tener un gusto. Y sabes que es lo mejor, que esos buenos colores que tú dices son sanos, porque tienen muchas vitaminas y por eso siempre les decimos las frutas, las verduras, cinco veces al día. Miren qué cosa más linda, se salió una pimienta por ahí. Precioso. ¿Qué nos queda ahora? Ojo, acá va nuestra maicena. Colocamos un poco de vino la maicena. El resto va por acá. Vamos a diluir esto un poquito. Vamos a una pausa y regresamos a terminar este plato que está delicioso. Buenísimo, miren, estos camarones van... ¿Qué derbo? Que todos los ingredientes vayan saltando su sabor. Vamos a agregar un poco de sal, un poco de pimienta. Nada más. Esto no requiere tanto condimento. Perdemos el placer de los ingredientes al poner demasiados condimentos. Solo balanceamos, nada más. Dejemos que reduzca un poco. Voy a poner acá mucha temperatura. Miren la cebolla. Precioso el color que va tomando la cebolla. Esto es muy buena seña. Igual los ingredientes, la piña que va saltando jugos. Los camarones ya van casi listos. ¿Qué vamos a hacer ahora acá? Vamos a dejar que evapore un segundito nada más. Un segundito para que suelte todo el vapor... Perdón. Que suelte todo el alcohol. Se vaya vaporizando. Y quite ese amargo cuando cocinamos con vino. Suele suener un amargo ahí. Es por eso. Es el alcohol que todavía está presente. Pero ha bajado la cantidad de sabor del vino. Entonces dejamos que evapore bien. Pero se le quita, ¿no? Se le quita, se le quita. Lo dejamos ahí evaporada. Ahí ya va saliendo. Vamos a agregar ahora... La maicena. Nos va a ayudar a preparar la salsa para acompañar estos camaroncitos. Miren, ya cambió su textura. Apago totalmente. Dejamos que todo se vaya untando este rico sabor. Huele delicioso. Yo siempre llego con ricos olores a los lugares. Cuando salgo de acá, todo el mundo me dice, ¡Ay, qué buen huele! Huele a comida. Pero es normal. A mí me encanta. ¿Por qué se pega el olor a la ropa, Mario? Es vapor. Es vapor. El vapor, pues como toda cosa, impregna más rápido. El de la cebolla, no. El de la cebolla. Lo que más se pega es cuando es como cocinando con humo. Uno sale con olor ahumado, sí o sí. Ah, bueno, sí. Eso es normal. Tienes toda la razón. Cuando... Un churrasco. Un churrasco. Un churrasco. Muy bien, miren, ya tengo la salsa lista, camarones listos. Esto ya le apagué el fuego. Vamos a ver cómo está de sazón. No quiero que se vaya a perder mi sazón. ¡Oh! Espectacular. Tiene una dulzura que ustedes tienen que probar esto. Está delicioso. Agridulce, ¿no? Delicioso. Es un dulce muy rico que aporta la cebolla, el ajo, le da su toquecito ahí. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda emplatar. Vamos a ir repasando de esta reta rapidito para que ustedes no se pierdan ni un ratito de cómo se paró esto. En una sartén ponemos la margarina a derretir, ponemos ajo y cebolla y cristalizamos. Agregamos los camarones, los chiles pimientos, la cebolla, la piña y dejamos cocinar por 10 minutos. Deluimos dos cucharaditas de cebolla de maíz, la original, en una taza de vino y la vertemos a la sartén con los camarones. Dejamos cocinar a fuego medio durante 5 minutos, más. Agregamos pizca de sal y pimienta. Acuérdense que ponemos el vino y diluimos un poquito de cebolla de maíz en vino, pero vamos a ir agregando poco a poco. Tampoco no queremos una salsa así súper espesa, que no sea agradable, que se pase lo normal. Entonces queremos algo así muy suave, muy terso, bastante líquido. Más que todo es una salsa como cremosa la que buscamos la textura. Es algo muy fácil de hacer, poquito a poquito, una cucharadita, muevan un poquito y así lo vamos a ir haciendo. ¿Qué nos queda? Nos queda emplatar este plato que va a quedar espectacular. ¿Tú cómo vas? Pausa. El flan enfriándose un poquito. ¿Un poquito? Y regresamos así, se enfría otro poquito. Ok. No se vayan a mover. Amigos, ya hemos sacado del horno nuestro flan. Lo pueden desmoldar, muy sencillo. Dejen que se enfríe un poquito y le dan la vuelta sobre algún plato plano, un plato bonito como este que tenemos, como es un tipo pastelero o frutero. Le vamos a poner un poquito de coco por encimita. ¡Ay, qué rico el coco! Realmente es uno de los sabores que más nos pueden causar delirio el coco. Y en este flan, muy fácil de preparar, pues les invito a que lo hagan. Porque está rico, fácil y en el microondas, pues siempre la opción de hacerlo muy rápido. Miren el detalle al utilizar flaneras o utilizar Pyrex o utilizar moldes que tienen, pues estos detalles alrededor me encanta. Porque se ve como que fuera onduladito, muy bonito. Bueno, yo creo que la mesa hoy va a quedar fantástica. Ahí lo ven mejor. Quedó bajito, chatito. Si ustedes lo quieren más alto, pues hagan el doble cantidad. Pero recuerden que en el microondas no es muy recomendable llenarlo mucho porque a veces no es la temperatura pareja. Así que mejor háganlo delgadito si es en el microondas. En el horno sí lo pueden hacer mucho más grueso porque ya el tipo de calor es por convección, es diferente. Bueno, yo me voy a la mesa. Mario, tú tienes que servir de una forma muy bonita. Bueno, muy fácil. Yo pues como usé una piña, aproveché de cortar la piña, sacarle la parte del medio, siempre con su parte del penacho y la tengo por acá. Miren, este me va a ayudar para decorar. También que hice, también como los platos deben de contener siempre un poco de brío, con la misma salsa vienen ustedes y van a abrochar muy suavemente para que le dé un color más brilloso y le dé también parte de textura y se vea más apetito y no una simple corte de piña, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Déjame traigo para acá esto y voy a ir poniendo, vamos a poner por acá, piña, cuadritos de piña. Usted lo puede poner todo de un solo si quieren. A mí me gusta irlo poniendo también, es que vaya agarrando un poquito más de forma. Voy a poner también por acá, chilito dulce. Rojo, chilito dulce verde. A mí me encanta que se vaya armonizando el plato conforme uno lo va montando. Una vez piensa una cosa y a la hora, a la hora y poniéndolo, va a ir sacando otra, pero me encanta, me encanta armonizar los platos sencillos. Ven para acá cebollita, no te vayas. Venga para acá, venga para acá, no se quiere. Ahora sí, ponemos unas cebollas por acá. Ok. Cebollitas. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con los camarones? Vamos a ir poniendo aquí paraditos. ¿Qué hago para que se pare un camarón? Le quito un poco de lomito nada más. ¿Sí? Venga para acá los tres camaroncitos. Venga para acá, campeón. Están calientitos. Si los quisiéramos pelar, se pelan en este momento. Aquí, acá en este momento los pelamos y los servimos. Le quito todo su sabor, la cáscara y la cabeza también da mucho sabor. Y si lo quieren usted pelar y quitar la cáscara antes de cocinarlo, agarre esas cáscaras, las cabezas, pónganles un poquito de agua con cebolla y todas las cosas. Ahora, déjalo hervir, lo cuela y tiene un fondito para servir. Increíble, con un poquito de culantrito va a quedar especial. Para un como caldito, ¿verdad? Especial. Muy bien, miren. Ahora sí. Y si usted desea, pues vamos a ir poniendo un poquito más de esto para que le vaya dando más forma y con lo sol que está caliente. ¡Uy, qué bonito el plato! Mientras, les recuerdo el 1-800-1-135-38-37 para que nos llamen o nos pueden mandar un correo electrónico también, por favor. Nos pueden escribir a consumidoras.com. ¿Qué hice aquí yo? Pues hice simplemente una pequeña reducción de balsámico con un poquito de azúcar nada más para darle un fondo oscuro. Nos vamos a la mesa. Disfruten de estos ricos platillos que les traemos a usted siempre con amor, con cariño y con pasión, que es lo que vale en esta cocina. Los queremos mucho, los amamos. Nos vemos el día lunes. Pórtense bien, que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, ¿sí? Vemos el próximo menú. A ver el próximo menú. Tenemos para el próximo menú, tenemos pechugas rellenas en salsa y brownies sin harina. Así que, nos vemos el lunes. Cuídense, los amamos, los queremos. Hasta lunes. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.